hola bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sesión de claridad feng shui en la que os voy a hablar de los sueños os voy a hablar de mis sueños a ver a ver a ver si se empieza a conectar personas hola qué tal cómo estás bueno lo que os estoy diciendo este esta sesión de claridad feng shui os quiero hablar de los sueños y os quiero hablar un poco de los sueños que se han hecho realidad en mi vida os contaré un poquito cómo ha ido mi vida y hay que os iré haciendo apuntes de cómo he ido cumpliendo mis sueños de acuerdo vale voy a empezar un poquito cuando yo terminé de estudiar empecé a trabajar con 18 años en el sector audiovisual de acuerdo a mí me encantaba la publicidad era esa época en la que los anuncios eran tan relevantes te fijabas en la publicidad en el televisor y era era una época muy con mucho auge a nivel de la gente se fijaba mucho en la publicidad en la tele no bueno pues yo empecé a trabajar en el sector audiovisual en las empresas de una empresa es muy importante de 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 servicios de servicios de acuerdo y ahí empecé mi carrera profesional no estuve una serie de años allí luego con estuve en las olimpiadas de barcelona estuve haciendo bueno muchas cosas él con la tecnología punta en ese momento entonces con 23 años me contrataron en una productora de publicidad una producta de publicidad en la que había de los realizadores internacionales empezamos a hacer campañas súper importantes con premios rodajes bueno la verdad es que yo me lo pasaba súper bien disfrutaba mucho fueron años muy divertidos de mucho trabajo pero años muy divertidos luego con 27 años me lié la manta a la cabeza y me puse autónoma yo quería ir un poco más por libre me puse a montar publicidad no y lo que se llama montadora de publicidad y ahí ya empecé a trabajar con varias productoras y sí que fue una época muy divertida de mi vida porque realmente era muy dinámica trabajaba muchas horas y era había un descontrol de horarios espectacular era joven cuando eres joven pues bueno un poco como que lo aguantas todo no noche sin dormir trabajando trabajando muchas horas seguidas pero sí que es verdad que yo estaba cumpliendo mi sueño no o sea a mí la publicidad los anuncios de la tele me fascinaban y yo estaba allí no estaba haciendo ese trabajo que yo siempre había soñado luego cuando 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 cumplí más o menos los 30 volvía al sector de la de la productora en vez de ir por libre voy a ir saludando porque veo que estáis aquí unas cuantas personas con ganas de saber estos sueños que se van cumpliendo bueno pues sí que es verdad que después de los 18 años no que empecé con el sector audiovisual en una empresa de servicios puntera en españa con tecnología con clientes de los buenos de los mejores que había en españa o sea realmente un buen lugar luego me pasó a otra a una productora realizadores que han ganado premios en camps en san sebastián reconocidos internacionalmente rodajes o sea realmente tenía una una vida de sueño o sea era joven ganaba dinero me lo pasaba bien y la verdad es que bueno pues era feliz evidentemente luego en lo que he comentado me pasé al sector del autónomo no pasé a ser montadora de publicidad me encantaba es que siempre me ha encantado la publicidad y los anuncios y la verdad es que pasé unos años solo montando no y la verdad es que fueron unos años muy muy intensos muy intensos muchas horas muchos clientes mucho descontrol de horario la verdad es que tengo muy buen recuerdo de esta época y más o menos a los 30 volví a trabajar a la productora de publicidad que era un poco el trabajo clásico dentro de lo que yo estaba desde lo que yo había empezado desde el principio y aquí pues volví a trabajar con varias con varias productoras con varios realizadores reconocidos internacionalmente también realizadores que ganaban premios campañas súper súper divertidas y la verdad es que sí que es verdad que cuando ya empecé esta época de los 30 ya iba ya iba asumiendo otro tipo de responsabilidades no sea así así como cuando yo era montadora era joven y había poco cargo a mis espaldas no a partir de los 30 así que es verdad pues que empecé a coger más responsabilidad en el trabajo más responsabilidad más más horas más personas más personas a mi cargo a nivel de equipos de gestionar equipos en resumidas cuentas más estrés no o sea sí que es verdad que tienes más control del trabajo tienes más responsabilidad y bueno y ahí pues hay cambios no y entonces yo me empecé a dar cuenta que ya no me fascinaba tanto ya no estaba tan enamorada de ese trabajo que en su día era mi sueño que había cumplido mi sueño pero ya veía que para mí ese ese trabajo me estaba produciendo precisamente me quitaba el sueño no las preocupaciones las responsabilidades en esos momentos era productora ejecutiva a gestionar presupuestos de mucho dinero de mucha gente mucho equipo cerrar tratos ya era una ya ahora ya era un alto 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 nivel no y decidí parar decidí parar decidí pensar a ver qué quieres hacer no o sea has dejado de disfrutar me seguía gustando mi trabajo pero sí que es verdad que me estaba generando un estrés un estrés que yo hasta ese momento no lo había sentido no en el momento que tu cuerpo te da una señal te dice y no duermes no o te duele aquí o tienes dolor de cabeza o lo que sea algo está pasando no y yo entonces a mí me llegaron esa esa información me llegaron esos inputs no podía dormir estaba agobiada ya no me ya no iba al trabajo con tanto entusiasmo y decidí parar decidí hablar con mi jefe en ese momento y le dije que yo quería un tiempo para pensar y para ver qué podía hacer porque yo a ese ritmo no quería continuar no entonces me pasó un tiempo no se fueron unos meses no hice un curso de páginas web no era ese momento en que había empresas que tenían páginas web había gente que no tenía página web y yo pensé que me gustaría hacer páginas web para esas personas que tienen un pequeño negocio que no tienen pensado hacer una página web yo quería estar ahí no yo quería ayudarles a aparecer en google a tener su web entonces hice un curso hice un curso de páginas web me lo pasé súper bien me encantó conocí una gente maravillosa hice una página y diseñé una página web me lo pasé muy bien pero vi que eso no era lo que yo estaba buscando en ese momento entonces esto ya era a finales de primavera a principios de verano y entonces dije bueno voy a relajarme durante el verano voy a seguir pensando a ver qué hago y a ver realmente qué es lo que me apetece no y bueno esas cosas que te pone el universo delante no y cuando llegué del verano así mirando en las páginas bueno mirando por internet así como buscando inspiración no sé pensando un poco a ver qué tenía que hacer qué quería hacer qué me apetecía hacer no se me cruzó un curso de bueno un taller un taller gratuito de en el ikea de aquí del hospitalet de barcelona y de cómo ordenar tu armario con feng shui y yo pues mira pues ya que vengo de las vacaciones pues me apunto al curso al taller este y a ver qué tal y bueno yo fui al taller me lo pasé súper bien me encantó la verdad es que llegué a casa y empecé a ordenar todos los armarios y y empecé a notar cómo se iba moviendo esa energía en mi casa y entonces me apunté a hacer un curso que se llamaba prosperidad y abundancia y haciendo el curso de prosperidad y abundancia feng shui empecé a poner orden y empecé a centrar qué es lo que estaba buscando y se me empezó a poner como las ideas más claras me di cuenta que gracias al feng shui no me vi por ejemplo que en mi área de carrera profesional la tenía fatal en mi casa no pensé claro o sea yo tengo una crisis de laboral no de pensamiento de de vocación no yo sí que es verdad que con 18 años me chiflaba mi oficio con 23 años me chiflaba mi oficio con con 30 años me chiflaba mi oficio pero con 47 años yo ya no estaba chiflada por ese oficio no estaba agobiada no me gustaba y vi como esa esa área en ese piso donde yo vivía en ese momento el área de carrera no estaba en condiciones también tenía bastante mal la área de carrera de prosperidad y abundancia no y bueno empecé a aplicar el feng shui en casa y se me empezaron a aclarar las ideas no es como que como que empecé a sentir no sé fue como una cosa mágica no realmente no sé se me empezó a ordenar todo y entonces hablé con una persona que es muy cercana a mí le comenté en qué situación estaba le pregunté si podía trabajar con ella y esta persona estaba en el sector audio en el sector inmobiliario de acuerdo algo completamente diferente para mí pero a mí me llamó me llamó me llegó esa esa señal no sé me llegó no y y bueno me puse a trabajar con esta persona y bueno la verdad es que la verdad es que volvía a ilusionarme por el trabajo no sea realmente mi vida dio un giro de 180 grados fue como como una revelación para mí yo había pasado de la producción audiovisual era una persona que gestionaba equipos para los rodajes para postproducción y de golpe estaba gestionando equipos para hacer reformas para hacer interiorismo decorar los pisos la verdad es que me fascinaba el trabajo que estaba haciendo pero yo quería ir un poco más allá yo había visto como el feng shui había cambiado mi vida había hecho me había dado claridad en mi vida porque realmente es lo que me dio a mí el feng shui me dio claridad me dio me dio un objetivo me hizo pensar que lo que estaba haciendo no me gustaba me hizo entender donde yo cojeaba y se me presentó la oportunidad de hacer el curso de consultora de feng shui y cuando yo empecé a hacer el curso de consultora de feng shui lo enfocaba al trabajo que tenía en ese momento que eran el sector en el sector inmobiliario haciendo reformas decorando pisos con los inquilinos bueno la verdad es que un trabajo muy entretenido y también de responsabilidad pero muy entretenido y conforme iba haciendo el curso me daba cuenta que claro yo quería aplicar los conocimientos que estaba haciendo a las personas hasta ese momento no aplicaba feng shui las personas la única persona a la que se aplicaba feng shui era a mí misma no en mi casa realmente yo trabajaba al feng shui mi casa pero de la manera que yo lo hacía en la empresa de inmobiliaria era con armonía sí o sea yo cuando por ejemplo hacía una reforma de una casa pues ya me miraba al baño me hacía miraba las áreas como estaban no tenía en cuenta con los materiales con los colores con la distribución la zona de poder los elementos o sea sí que es verdad que yo ya aplicaba todo ese feng shui en el trabajo pero sí que es verdad que me faltaba esa punta de de el trato con las personas no es cumplir el sueño de esas personas de la misma manera que a mí el feng shui me había abierto un nuevo un nuevo un nuevo mundo no o sea un cambio radical en mi vida un cambio radical en mi trabajo al hacer el curso de consultora de feng shui me di cuenta que yo quería hacer eso para esas otras personas no y un poco es ese es el sueño que se que se me cumplió no o sea sí que es verdad que que cuando 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 haces feng shui es 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 algo que a veces no estamos preparados y lo saben mis clientas y mis clientes porque cuando cuando haces feng shui cuando tú tienes un sueño o sea normalmente cuando empiezas una consulta feng shui preguntas no qué es lo que quieres que quieres conseguir qué sueño tienes no da un vuelco mueve cosas puedes encontrarte con un cambio radical no pero siempre estás apoyado no estás solo no porque estás tienes una persona que te apoya y que te ayuda a gestionar todos esos cambios no esa es la magia que yo encontré en el feng shui y esa es la magia que yo encuentro en las personas que ponen en marcha el feng shui que se puede hacer de una manera así viendo os voy a ir saludando que se puede hacer de una manera con los consejos que oís por internet por las redes sociales o se puede hacer de una manera más 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 guiada así que es verdad que cuando tú haces feng shui así como por tu cuenta que es como empecé yo un poco bueno un poco no yo empecé por mi cuenta y ya empecé a notar diferencia ya empecé a ver que a mí se me movía se me movían cosas que me cambiaba la perspectiva de ver de cómo veía la cómo veía la vida no yo es una de las cosas que me sorprendió más no no me 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 costó de creer que realmente aplicando el feng shui pudiera encontrar tantos cambios en mi vida sin esperarme lo no a veces cosas que te sorprenden más para bueno y a veces cosas que te sorprenden más para para mal o no por algo que no estabas esperando no pero sí que de alguna manera tienes como el arma de el arma de de solucionarte porque empieza a tener un control sobre sobre tu casa sobre tu casa sobre tus pensamientos y yo diría ahora que con 52 años estoy cumpliendo mi sueño estoy cumpliendo mi sueño porque estoy ayudando a las personas a cumplir su sueño por ejemplo esas personas que sueñan con comprarse un coche y entonces vemos dónde tienen su su área de riqueza y prosperidad a ver qué está pasando ahí para que puedan ahorrar dinero o por ejemplo es les les muestras un poco a ponerse en marcha también no porque si tú por ejemplo quieres hacer un viaje te quieres ir a australia sentada en el sofá no te vas a ir a australia entonces hay que hacer algo entonces qué vas a hacer lo primero que puedes hacer es ir a la agencia de viajes y preguntar preguntar el billete las horas que se tarda cuando es la mejor la mejor época para ir allí y empiezas a plantar plantas una semilla de ese sueño que tú tienes y empiezas a ponerte en marcha cuando tú empiezas a poner en marcha cuando tú tienes un sueño lo empiezas a a gestionar a mirar a ver cómo lo puedes hacer quieres comprarte un coche vas a un concesionario vas a mirar coches que coches te gustan que coches no te gustan te empiezas a mirar los coches por la calle ya estás plantando ahí un deseo no porque a veces hablamos de sueños pero son deseos propósitos objetivos la palabra sueño es es más así más mágica no pero sí que es verdad que hay que tener hay que tener algo por lo que anhelar no un cambio de trabajo un cambio de vivienda porque no estás bien porque quieres irte a una zona más tranquila estar más tranquila con la familia también es un sueño no siempre son cosas son cosas materiales de un coche a una casa no si no pueden ser cosas más más interior más estar tranquila quererme subir quererme más no estar más por mí por ejemplo también soñar en estar tranquila no bueno pues todas esas cosas que en el momento de que tú te pones a pensar quiero esto tú ya has plantado una semilla entonces tú tienes la opción de pensar cómo puedes conseguir ese sueño y realmente mi sueño es ayudarte a cumplir ese sueño porque yo sé que el feng shui ayuda a cumplir sueños y era un poquito el objetivo de este vídeo de hoy no de hacer esa reflexión de tomar acción de tomar acción de decir yo quiero cambiar de casa que voy a hacer no bueno pues lo primero que vas a hacer es mirar anuncios de casas donde quieres irte a vivir por ejemplo no que tengo que hacer para cambiarme de casa que necesito no entonces bueno era un poquito hacer esa pequeña reflexión no de si quieres cumplir tu sueño el feng shui te puede ayudar yo lo sé por experiencia propia realmente sí que es verdad que cuando yo empecé a estudiar y me puse a trabajar yo no sé si os pasó a vosotros yo no yo no tenía una vocación de esas no yo quiero ser arquitecta no yo no tenía esa vocación no yo cuando empecé a estudiar lo que fue mi primer mi primera profesión me puso un poco como como a mí me gusta hacer fotografías pues me pongo a hacer esto no entonces luego me di cuenta que me gustaba la publicidad que me gustaban los anuncios y luego una cosa como que me fue llevando a la otra y entonces ya sí que fui y vi claro que era lo que me atraía no pero cuando yo hice esa parada cuando yo decidí dejar atrás la publicidad ese estrés ese ese agobio de de que no podía dormir por todo lo que implicaba al punto donde yo había llegado de una alta responsabilidad a gestionar equipos y decidí parar lo que a mí me dio claridad en ese momento fue el feng shui me puso orden me ayudó mira precisamente orden y orden limpieza y es realmente lo que a mí me me ayudó en ese momento entonces bueno era un poquito ese mi idea de explicaros cuál es mi sueño y ahora actualmente tengo un sueño no qué aparte de que me gustaría ayudaros a cumplir vuestro sueño que realmente este es el mi sueño principal en estos momentos mi sueño es escribir un libro y hace tiempo que estoy trabajando en él y estoy muy ilusionada con ese sueño la verdad es que lo estoy disfrutando mucho es un libro muy especial no no es un libro puramente de feng shui y es un libro que tiene no os lo voy a contar vale pero sí que es verdad desde hace muchos años muchos muchos años que me acuerdo un día que mi hijo me preguntó mamá y tú si pudieras volver a empezar qué serías no y yo dije escritora y me salió así no y yo siempre he tenido la idea de que no escribo bien no y pensé pues yo quiero ser escritora no y el otro día estaba haciendo una meditación no y y me y me resurgió el sueño de escribir un libro no y bueno que sepáis que estoy en ello estoy escribiendo espero 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 terminarlo no tengo prisa porque tengo mucho trabajo y entonces no tengo mucho tiempo pero estoy en ello no y la verdad es que estoy ilusionada no es estoy contenta de tener este objetivo la verdad es que lo estoy disfrutando mucho estoy disfrutando mucho de la compañía y del trabajo con mis clientas veo como le como como les va cambiando la vida como se sorprenden del vuelco que les está dando no es curioso porque a veces me llaman y me dicen ay mire ya que he puesto esto que me has dicho y mira que me ha pasado tiene algo que ver y yo pues claro que tiene que ver no o sea es tan mágico no todo lo que te pasa y todo lo que lo que vives cuando te pones en marcha que es impresionante no y yo es una de las cosas que agradezco más porque sí que es verdad que en mi trabajo sigo trabajando para el sector inmobiliario es ese trabajo lo sigo teniendo o sea estoy compaginando las dos tareas y sí que es verdad que me encanta cuando entro en un piso que está hecho polvo y lo cambiamos y lo decoramos y queda fantástico y esa transformación de ese piso con esa energía siempre pensando en el bienestar de esa persona que irá a vivir ahí esa parte de mi trabajo me fascina y me encanta pero sí que es verdad que el trato con las personas el trato con las las vivencias que tienen porque yo puedo hablar de mi experiencia porque la he vivido en mi propia piel no pero cuando mis clientas me explican y me dicen y mira pues me ha pasado esto no y se sorprenden y a veces dicen es que me ha pasado esto y yo no lo esperaba y yo digo bueno es que la energía se está moviendo y cuando se mueve a veces se mueve de una manera que no esperamos y la vamos reconduciendo y nos vamos apoyando y esa esa parte es una parte que me encanta de mi trabajo y que disfruto mucho 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 y os tengo que dar las gracias porque sin vosotras y sin vosotros mi trabajo no sería posible no y para mí es mi sueño hecho realidad entonces me gustaría que ahora de una manera o de otra pusierais en marcha ese sueño que tenéis no me ha gustado mucho todas las personas que habéis contestado con el sueño que tenéis no y se nota ese esa ese brillo no esa esa inocencia no decir ah pues yo quiero esto no y yo animo yo os animo realmente a que soñéis que que soñéis infinito que son ellos que soñéis o sea no no hay límite a los sueños no hay límite no hay límite o sea el límite te lo pones tú no entonces sepamos que planta esa semilla planta esa semilla de ese sueño que tienes y ponte en marcha no pasa al siguiente nivel piensa qué es lo que quieres hacer qué es lo que deseas que te gustaría cambiar ese trabajo estar mejor con los amigos trasladarte ese piso nuevo y vivir bien y tranquila y por fin estar en tu casa y sentirte a gusto tener el control de lo que tú estás haciendo cambiar de esa casa de esa ciudad ruidosa irte al campo estar más tranquila que a tus hijos les vaya bien los estudios eso es un sueño importante también no cuando vemos sufrir a nuestros hijos porque no les va bien en los estudios pues sueña sin que les vaya bien no toda madre y toda padre quiere que sus hijos les vaya bien no sólo cuando son pequeños sino ya toda la vida no que tus hijos les vaya bien no que que tengamos salud no porque la salud también es un sueño y sobre todo cuando no tienes esa salud o sea vamos a plantar esa semilla vamos a empezar a pensar cómo podemos hacer que ese sueño se ponga en marcha pasar al siguiente nivel pasar al siguiente plano y empezar a ver qué es lo que puedo hacer para que eso funcione no si tú por ejemplo quieres vamos a poner un ejemplo si tú por ejemplo quieres hacer un viaje hacer un viaje o cambiarte de casa vamos a analizar qué áreas son importantes en tu casa para que eso se ponga en marcha pues vamos a ver cómo está en esa área de ayudas y viajes qué quiere decir ayudas y viajes que te venga la ayuda de fuera que encuentres ese piso que te gusta o esa casa que te gusta que el banco te dé el dinero o que alguien te deje el dinero o que te caiga dinero del cielo que cuando tú decidas irte todas sean facilidades encontrar ese local nuevo que estás buscando porque en donde estás trabajando ahora no te gusta pues eso son esas ayudas que vienen de fuera que hacen que ese sueño se te pueda cumplir no si tú por ejemplo anhelas cambiar de trabajo pues miras un poco cómo tienes tu carrera profesional donde está donde coincide en tu casa que puedes hacer para que esa carrera profesional se enderece no se enderece o que que te reconozcan por ejemplo no que estés reconocida en tu trabajo porque estás agobiada porque trabajas mucho 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 y sueñas prosperar no sueñas a ser la jefa del departamento y ese reconocimiento no viene pues fama y reputación como tienes esa fama y reputación ya que sepamos que en el feng shui tenemos todas esas áreas de nuestros sueños representadas no la salud me quiero encontrar bien estás fastidiada de salud no te no sabes qué te está pasando dónde tenemos esa área de salud que está pasando igual tenemos un baño y en ese baño podemos hacer cosas yo quiero que toméis conciencia de que con que podéis cumplir vuestro sueño aplicando feng shui y de otras maneras también pero que sepáis que el feng shui está aquí para ayudaros a mí me cambió la vida y puede cambiar la vuestra de acuerdo bueno este es mi confesión que conste que no le había contado a nadie que mi próximo sueño es escribir un libro y ahí lo dejo vale pues venga muchas gracias a todos y a todas por estar aquí y hasta el próximo jueves hasta luego